La Fuerza Pública acompañó el recorrido de más de 600 vehículos por vías del Valle del Cauca y el Eje Cafetero. La Policía Nacional, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, y en plena articulación con nuestras fuerzas militares, nuestro Ejército Nacional y nuestra Armada Nacional, está realizando las caravanas de abastecimiento logístico en el departamento del Valle del Cauca. Esta actividad desarrollada en la noche anterior tuvo un balance positivo de acompañamiento de más de 680 vehículos de carga y particulares. Esta actividad es desarrollada específicamente entre la ciudad de Cali y el departamento del Quindío, entre el departamento del Quindío y la ciudad de Cali. Y muy puntualmente, en el Pasón Hico-Colombiano, en nuestro puerto de Buenaventura, donde se movilizaron más de 100 vehículos de carga hacia la ciudad de Cali y el centro del Valle. Durante el recorrido desde Buenaventura hacia Mediacanoa, fueron necesarias dos intervenciones del ESMAD en el sector de tragedias para evitar afectaciones a los vehículos de carga. En ese punto, los uniformados brindaron asistencia mecánica a algunos camiones que transitaban por la zona. Estamos desarrollando nuestras caravanas con acompañamiento permanente y cubrimiento de puntos críticos en todos los trayectos viales especificados como se usan. Estamos invitando a todos nuestros usuarios viales, a nuestros transportadores, a hacer uso de estas caravanas, donde realizamos el acompañamiento y verificamos que hagan su recorrido y lleguen a sus destinos finales en constante tranquilidad y normalidad. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.